Y la fea, llegó, escuchen bien, a los 3 millones de reproducciones. ¡A los 3 millones! ¡Vamos a verlo! Yosete Hurtado, sí, la niña que le dijo no al destino y dejó todas sus tribulaciones en Lima para convertirse en una tremenda influencer, nada menos que en los Estados Unidos de Norteamérica. Acaba de alcanzar los, escúchelo bien, 3 millones de vistas con este video. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré, más la fealtad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Sí, emulando a Betty la Fea, la exitosa novela de a finales de los 90. La influencer muestra su transformación en cámaras, llevando la vida real con creatividad y en pocos segundos el cuento del famoso patito feo que se transforma en un hermoso cisne. Y es que Yosete ya está acostumbrada al qué dirán y a las transformaciones. Como vimos, nuestra compatriota tiene los argumentos para convertirse, sin exagerar, en una de las influencers de belleza más exitosas del mundo, aunque usted no lo crea. ¡Oh! ¡Es impresionante! ¡Eso! ¡3 millones de vistas, compañeros! Es increíble, de verdad, lo que esta mujer... Yosete, hija mía, ¿qué se siente tener 3 millones de reproducciones, mamacita? Mira, para mí es bastante. Yo sé que para algunos dirán, porque muchos artistas de mi país hacen, pues, muchísimos más millones, pero yo quiero que todos recuerden de que yo no tengo un programa a diario. Yo no estoy en la televisión en Perú a diario. Yo no salgo a diario en diarios o en programas. Y para mí es bastante porque esto es un trabajo diario que tengo que empezar. Es entretenimiento. Y yo tengo que escuchar qué es lo que a mis seguidores les gusta de mí y constantemente entretenerlos para que jalen. Mis escándalos son mis escándalos de mi maquillaje, ¿no? Algo diferente. Eso es, claro. Siempre atraer... Además, en 3 millones es un montón y tan solo en dos semanas. Y yo estamos en 3.1 o 3.2, si no me equivoco. O sea, quién sabe, ¿no? Pero, Yosete... Es para mí bastante. Nunca me hubiera tenido algo así. Yosete, discúlpame que quiero dejar un dato que la gente no sabe en casa. Let's go. Y es que, aparte de las ideas originales, Yosete misma edita sus videos. ¡Horra! Eso, claro. Arma a todo ella sola. Nunca se había sorra. Es premio a las ideas, a la creatividad, a la caracterización, a la interpretación, a todo lo que realiza. Pero, después de todo eso y todas las alegrías que te dan...